y la columna armada pedro jota méndez pedro jose méndez dice gildo garza un periodista de tamaulipas no es brazo armado del cártel de sinaloa sino del cártel del golfo bueno ahora con esta alianza podría esta alianza entre golfos y sinaloas podría ser que si se trate del brazo armado del cártel de sinaloa esta misma a la que pues vimos todos aquí subimos el vídeo como abiertamente declararon que estaban apoyando a américo villarreal es así de claro y estamos hablando de un grupo paramilitar que trabaja efectivamente bajo las órdenes de un cártel en tamaulipas esa columna con la que se reunió ricardo peralta también vimos allá personalidades como el delincuente jose manuel mireles reunidos con ellos en fin el brazo armado del cártel del golfo dice realiza bloqueos sacando a la policía estatal obviamente para hacer sus fraudes y secuestrar las elecciones anoche quemaron domicilios de simpatizantes de la organización delictiva del pan la guardia nacional de méxico los ayuda y esto pasó el día de ayer en tamaulipas es una corretiza que le pusieron a la policía del estado a la policía estatal la columna armada pedro jota méndez después de ver esto en serio en serio es una pregunta seria fieles de la secta adoctrinaditos seguidores de del merolico pueden afirmar que no hubo una narcoelección el día de hoy en tamaulipas podrían afirmarlo imposible no solamente por este vídeo sino por todo lo que ha ocurrido antes y durante la campaña en tamaulipas no pues no es imposible hubo una narcoelección en tamaulipas para favorecer obviamente al delincuente américo villarreal saludos compas y 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